¡Linda ella! Quisiera amarte menos pero no puedo vida mía Si dejo de amarte desesperada es mi agonía A veces no quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer Ay, no sé por qué te quiero No puedo comprender No, 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 no sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte mujer Como yo me muero Y si dejo de amarte mujer Como yo me muero Ay, ¿quién me dará caricias y me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién pasará sus besos? Ay, ¿quién me borra? Con ansias locas como lo haces tú ¿Quién me dará caricias y me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién pasará sus besos aquí en mi moro? Con ansias locas como lo haces tú Jorge Cabrera 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 Música de mi tierra Desde San Bernardo del Viento para el mundo Música de mi tierra 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 Música de mi tierra